La pregunta estaba aquí atrasito de lo que hoy me permitieron compartir, que si era posible que las empresas familiares crecieran y se desarrollaran en el tiempo. Tengo el gusto de poderles confirmar eso. Me acompaña segunda generación mi mamá y me acompaña segunda, tercera, soy tercera generación y ya me acompaña cuarta generación y a mis sobrinas que están incorporándose en la empresa. Entonces, de verdad, la pregunta sí se puede. O sea, de verdad sí se puede. No es fácil. Tienes todo, muchísimas complicaciones, muchísimas cosas, pero sí es posible. Entonces, contestando la pregunta que me hacían de lo que hoy les voy a compartir, si es posible hacer, desarrollar, mantener y ver en el tiempo una empresa familiar. Entonces, más o menos, en el 2013 tuve la oportunidad de estar aquí, compartir con todos y me decían, ah, mire, salga el 2013 para adelante. Dice yo, pero sí, eso fue hace un montón de tiempo. O sea, creo que es bonito poderles compartir, a los que hoy nos acompañan y los que van a poder ver esta presentación, qué fue más o menos lo que ha pasado y dónde estamos y hacia dónde vamos. Para los que les gusta el helado, espero que a todos les guste el helado. Y más si es helado, Sarita, por favor. Gracias, gracias. Y si no, no pueden comer al final, cuando salgan. El helado, la historia, la marca con muchas anécdotas. Habla de la muralla china, que conforme iban construyendo, pues para darles agua a los trabajadores bajaban hielo y con el hielo se daban cuenta que lo podían combinar con cosas y entonces le daban a los trabajadores. Después habla Alejandro el Grande, que le gustaba guardar hielo y mezclarlo para el pueblo consumir. Habla de Marco Polo, que en su travesía en busca de la famosa ruta a la seda, llega a Italia y en Italia se topa con el producto del helado, la combinación de hielo, leche, frutas y todo eso. Habla de emperadores y un montón de gente que lograron combinar la parte de hielo con sabores, sabores naturales. Y básicamente ese es un helado. Ya con el tiempo y la tecnología nos permite irlo perfeccionando y mejorando, combinando leche, frutas y todo lo que hemos probado y lo que hemos podido compartir del helado. Helado Sarita. Helado Sarita surge en el 48, una sociedad formada por mi abuelo y sus hermanos. Ellos deciden comenzar en el negocio del helado porque ya lo venían viviendo de alguna u otra manera y ahí deciden dentro de varios negocios que tenían. En el 48 comienzan, hacen una sociedad y comienzan a trabajar. En el 49, más o menos, en el 49 venían, ellos se comienzan a preparar porque vienen los Juegos Panamericanos que iban a hacer en el 50 en Guatemala. Y en esas estaban, en ese alboroto, me imagino que hubiera sido un relajo entre que compraban materia prima, lo preparaban, hacían toda la logística para poder prepararse para ese evento que era importante. Este pequeño negocio lo tenían en la zona 1, cerca del Cerrito del Carmen. Y entre estas y las otras, el negocio se quema. Pierden todo. Todos esos preparativos y todo eso que había sucedido, como dicen, se quedan sin nada. Pero mi abuelo era un poco inquieto, bastante, bastante inquieto. Entonces dicen, no, no se queda con esas, comienza a ver cómo logra salir adelante y cómo vuelve a buscar. Y después del accidente, mueven el negocio a la zona 4. Entonces sería la segunda fábrica. Lo voy a tratar de llevar así como que, pasito a pasito. La segunda fábrica, ellos hacen eso. Sigue el negocio creciendo y después se dan cuenta de que el negocio en la Costa Sur es bastante bueno porque ya llevaban helado para allá. No logré, se me pasó por alto incluir una foto. Hay una foto que es súper simpática, que está dentro de la historia, que es el carrito donde están comiendo helados y cuenta la anécdota que mi abuelo ponía a mi papá a comer helado en las fincas de la costa o donde iban, porque la gente no conocía el helado. Entonces lo ponían a helado con un heladito y se movía y caminaba para todos lados para que la gente le preguntara qué era y así la gente comenzaba a comprar. Entonces se mueven a la costa, sería a la costa sur, donde yo no sé si han tenido la oportunidad, en Escuintla hay una parte donde está un restaurante y un balneario en Zarita, los que tienen más o menos ahí arranca todo. Después se mueve, se traslada de ese lugar a otro lugar en Escuintla. En el 2002 todo iba caminando muy bien, nos trasladamos a San Lucas y en el 2012 estamos ahorita terminando de hacer nuestra nueva planta y comienza a trabajar. Hoy por hoy tenemos una de las plantas más grandes de Latinoamérica produciendo helado con última tecnología. los productos que van a ver, uno de los productos que está afuera que van a probar es de nuestros lanzamientos recientes y eso es la historia de nosotros y dónde estamos. Esta era la parte que les decía, aquí fue donde nos quedamos. Aquí mi última presentación termina en el 2013, que estuve aquí con ustedes compartiendo. A partir de ahí comienza todo nuestro nuevo desarrollo de mercado. Estas son las instalaciones de la nueva fábrica, lo que ven allá y lo que está aquí era la fábrica de San Lucas. Migramos a una propiedad un poquito más grande. Básicamente nuestro negocio. Antes comenzábamos, me acuerdo yo, la distribución que hacíamos de productos era en un camión de volteo. En pick-up subíamos termos, nos tocaba cargar, nos tocaba llevar y traer. Con el tiempo nos permite ya movernos un poquito a lo que son transporte pesado. Y esto es nuestro negocio, que es el negocio de la Osarita hoy, compuesto de heladerías. El canal tradicional, que son congeladores que pueden ver ustedes en tiendas de conveniencia, en tiendas de barrio. Cadenas, el canal moderno, supermercados. Tenemos un poquito de oreca. Ya desarrollamos productos secos. Estamos trabajando toda nuestra línea de crecimiento vertical. Producimos nuestros propios conos, nuestras propias mermeladas, nuestras propias coberturas, nuestras propias galletas. Entonces nos hemos venido integrando verticalmente para poder tener y aprovechar al máximo. Hoy, como ustedes han vivido, todo lo que son costos de importaciones, producciones y todo lo que nos lleva para poder tener la materia prima, hemos tratado de facilitarla. Todavía nos falta comprar vaquitas para poder tener leche. No hemos llegado a esa parte. Y tener azúcar, tampoco hemos podido llegar a esa parte. Pero la idea es poder tener un crecimiento tanto horizontal como vertical. Y esto es lo que hoy por hoy hacemos. ¿Dónde estamos hoy? Como les decía, nos hemos integrado verticalmente en un desarrollo de cadenas, de congeladores, heladerías, que es nuestro negocio principal. Actualmente esto es donde nosotros estamos, desde lo que hemos desarrollado, nuestro mercado natural, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y República Dominicana, es donde hemos trabajado los últimos años. Tenemos más o menos 40.000 puntos de venta entre heladerías propias, congeladores de mercado abierto y cadenas. Nuestro modelo de heladerías, hemos venido incorporando con el tiempo, nuestras heladerías, era la heladería tradicional, la que hacía el voleo, el sonde y el conito, etcétera, etcétera. Y conforme se nos fueron apretando los costos, especialmente costos fijos de mantener, comenzamos a buscar oportunidades para poder desarrollar, incorporamos una línea de yogurt en las heladerías y recientemente ya incorporamos una pequeña línea de café para ir complementando lo que es las heladerías y poder manejar esos costos fijos que tenemos. Tenemos el desarrollo ya de nuestro sistema de transporte. En Guatemala tenemos más o menos 110 rutas hoy de productos congelados, en Honduras tenemos 60, más o menos podríamos andar redondeando 180 rutas, 380, 200 rutas a nivel de la región. Una de las cadenas de distribución congeladas más grandes de la región, de productos congelados. ¿Y hacia dónde vamos? La verdad que nos da muchísimo gusto poder decir que ya estamos en Estados Unidos, estamos en California, como hemos, recientemente iniciamos operaciones en diciembre del año pasado. Seguimos fortaleciendo, perdón, en California y en New Jersey, estamos ya comenzando a mandar, a trabajar. Si todo camina muy bien, el mes entrante estamos cerrando ya la operación allá y comenzando a operar normalmente. Seguimos fortaleciendo nuestras marcas localmente, que creemos que es lo que nos mantiene y nos hace poder tener las oportunidades para seguir adelante. Y una de nuestras mayores satisfacciones, y lo hemos hablado con la Junta Directiva, es poder seguir bendiciendo a muchas familias. Seguimos, somos creyentes de que lo que hacemos, independiente, que es un negocio y que, obvio, es negocio, la bendición que podemos dar a muchas familias. Seguimos esforzándonos y trabajando para que este negocio se mantenga, para que esas familias sigan podiendo tener donde trabajar y desarrollarse, en la empresa o fuera de la empresa. Entonces, este es más o menos hoy el mapa de cómo estamos nosotros. Esta es de las partes como, donde muchas de las preguntas vienen, ¿cómo lo hemos logrado? Creemos que sin Dios en nuestro corazón, sin el Señor en nuestro corazón, como familia, jamás lo hubiéramos podido lograr. Ese es un, es un, siempre un pedir perdón y un extender perdón. como nosotros, como esas generaciones que han venido caminando, fue algo que mi papá nos mostró, mi mamá lo remarcó, al día de hoy todavía nos sigue dando, literal. Y ella, y aquí está presente, o sea que, como decía el chiste ahora que dicen que, que por qué los niños no se corrigen porque ahora les tiran crocs y el croc no duele. Sí, a mí sí me cayó con chancleta y las duras. Entonces, esa relación con las cosas del Señor nos permitió mantenernos unidos como familia, como empresarios. La verdad que siempre hemos dado gracias al Señor porque nos permite y nos dio la bendición de tener ese negocio y poderlo hacer trabajar y mantenerlo. y le clamamos todos los días por esa sabiduría, por ese discernimiento, sabemos que nos vamos a equivocar y que nos hemos equivocado y que nos vamos a seguir equivocando, pero podernos levantar y corregir y seguir adelante. Ese es un legado que nos heredaron y el cual queremos heredar a las siguientes generaciones. Liderazgo, todo esto nos permitió ser líderes, somos líderes en la región y tenemos que seguir luchando por ese liderazgo, innovación, invertir, trabajar, seguir empujando para que ese liderazgo se mantenga. Disciplina, el trabajar. Muchas personas me preguntan, mira, ¿cómo han logrado y cómo es el trabajo? Hay que trabajar, hay que trabajar y trabajar el lunes y trabajar viernes y trabajar sábados y a veces trabajar domingos y seguir trabajando y empujar y empujar y hacer que la gente mantenga, que todo el equipo de colaboradores mantengan esa disciplina y ese seguimiento. Hago una pequeña pausa, de verdad que es de muchísima bendición cuando yo veo, supongo que aquí hay muchos, lo decía, muchos emprendedores o hay un proyecto de emprendimiento, la oportunidad que hay, el que ustedes hayan podido estudiar, el que muchas gentes hoy por hoy tengan las facilidades de la comunicación de todo eso, es una bendición. es para poder desarrollarse y seguir desarrollando nuevas oportunidades. Platicaba yo con la familia de qué fue mi abuelo, o sea, mi abuelo, quién es quien arranca y pues él era un contador y lo que le tocó fue que trabajar. Mi papá después, que estaba comenzando a estudiar, llevaba segundo año de auditoría, de leyes, perdón, gracias, aquí tengo que me corrige. de leyes, tiene que dejar de estudiar porque se tiene que hacer cargo el de negocio, mi abuelo sufre de un infarto, se tiene que retirar del negocio, entonces mi papá entra a trabajar, muy joven, deja de estudiar y pierde esa oportunidad. Todavía hay muchas personas que argumentan, ah sí, pero salió adelante y logró todo. sí, hay excepciones, pero creo que hubiera sido mucho más fácil si él hubiera podido tener esas bases y que hoy por hoy muchos de los que están aquí presentes tienen. Entonces, disciplina, fiel a nuestras creencias, seguimos y mantendremos y seguiremos creyendo en lo que les decía en el primer punto. Escuchamos muchísimo a nuestros consumidores, todos nosotros, o sea, todos, la junta directiva vamos mucho al campo, escuchamos a las personas, vemos dónde nos equivocamos, qué podemos corregir, qué nuevas oportunidades hay. Hemos tenido la oportunidad de viajar y ver nuevas tendencias, cómo las podemos climatizar, traer a Guatemala, inclusive que Salvador, Guatemala y Honduras son cercanos, piensan, es súper diferente. De ahí nos vamos a Dominicana, que ahora son otras cosas, entonces, escuchamos muchísimo lo que nos dicen, les contaba del constante aprendizaje, tratamos de meter mucho en eso para nosotros y para la compañía, pertenecemos a un grupo de heladeros mundiales, a nivel mundial, que aportan, que nos dan ideas, que nos muestran errores, que nos dicen por dónde podemos ir, cómo podemos hacer, de la misma manera ellos han visto lo que nosotros hacemos y ese constante aprendizaje, tanto del mercado nacional como a nivel mundial, nos permite seguir adelante. Y lo que les decía, trabajo en equipo, es un constante trabajar y empujar, empujar como equipo, empujar como familia, insisto en la palabra familia porque fue la primera de la pregunta que me hicieron y como familia ahí estamos todo el tiempo, vuelvo a traer a mi mamá a colación, ahí nos llega a regañar a cada rato y empujar y a motivar para seguir adelante. Básicamente, grandes rasgos es lo que somos como empresa, una empresa 100% guatemalteca, familiar, y venimos de una familia y seguiremos luchando por mantener la empresa familiar. Gracias.